Vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, Evangelio de Mateos Capítulo número 21, para la honra y la gloria del Señor ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor hermano? Como que nos comimos un pan ahora Hablemos como que nos hemos echado un pan Mateo capítulo número 21 Bendito sea el nombre del Señor Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo El verso número 22 Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera Mateo capítulo 21, versículo 22 Dice la Biblia así Y todo lo que pidieres en oración Creyendo, lo recibiré Repítalo para el que no lo oye Y todo lo que pidieres en oración Creyendo, lo recibiréis Amén Puede tomar su asiento Bendito sea el nombre del Señor Nos sentimos muy contentos Al ver al esposo de nuestra hermana Isabel Con nosotros Bienvenido a la casa del Señor Estamos muy alegres porque el Señor le permite estar en este lugar Bienvenido También nos sentimos contentos de ver a nuestra amiga Ana Machuca Que está también esta tarde en este lugar Bienvenida Nos sentimos alegres de tenerla en la casa del Señor Amén hermanos Vamos a hablar en esta tarde bajo el tema La moneda del cielo se llama fe Y el que no cree No puede comprar Díganle al que está a su lado La moneda del cielo se llama fe Y el que no cree No puede comprar ¿Se hablan ustedes hermano? Veo que se me quedan viendo bien raros Cuando hablamos de fe Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que no se espera Y también es la convicción de aquello que no se ve En nuestra vida hay etapas en las que llegan momentos de necesidades Hablamos de necesidades en el área de la salud Necesidades en el área financiera Necesidades en el área emocional Necesidades en el área espiritual Y necesidades también en el área sentimental como familia Hay ocasiones en las que el padre necesita una caricia de un hijo Y el hijo una caricia de un padre O ya sea un consejo de parte del padre o la madre al hijo O viceversa la esposa al esposo hermano Y llegamos todos en un momento En el que estamos en un aprieto En el que estamos en una necesidad Y hay momentos en los que en esa necesidad Acudimos a nuestros seres queridos A nuestros parientes cercanos A nuestra familia de alrededor A nuestros amigos Y en quien nosotros tenemos la esperanza puesta en ese familiar En ese amigo En ese pariente O en ese ser querido Muchas veces nos deja decepcionados Pues nosotros esperábamos la ayuda Esperábamos la solución del problema que estábamos viviendo Esperábamos la respuesta a la incógnita o a la pregunta Que en ese momento nos estábamos haciendo Y cuando nos acercamos a estas personas Nos acercamos con tanta credibilidad Y le decimos Yo sé que usted me puede ayudar Usted es mi papá En el caso de los hijos Yo sé que usted me puede ayudar Usted es mi madre O yo sé que usted me puede ayudar O usted es la única persona que tengo Es como cuando nosotros estamos necesitados materialmente Y echamos la llamadita telefónica para el extranjero Y empezamos a decirle al pariente O al familiar que tenemos en el extranjero Yo sé que usted no tiene necesidad De saber mis problemas Pero fíjese que estoy pasando esto Estoy pasando aquello Y solamente usted es la única persona Que me puede ayudar Solamente usted es la única persona A quien encuentro más cercano Más cercana Para poder pedirle este favor Y le decimos nosotros Para tapar el sol como un dedo Se me cae la cara de vergüenza Pero ese es pura guayaba Se me cae la cara de vergüenza Pero le tengo que pedir el favor Ahí me va a disculpar Y como no lo estamos viendo Nosotros le decimos que nos cae la cara Pero mordiéndole un dedo Y haciéndole así Diciendo Si este supiera que le llamo Porque en realidad estoy necesitado No se me cae la cara de vergüenza Si le pido hoy y mañana Y vuelve la necesidad de vuelta Le vuelvo a pedir Y hay personas que nos ayudan una vez Dos veces Tres veces Cuatro veces Pero hay un momento En el que las personas Nos dicen no Y no porque no quieran ayudarnos No porque no quieran echarnos la mano No porque no quieran Hermanos apoyarnos en el proyecto En la visión que nosotros tenemos Y que estamos a punto de emprender Sino que en ocasiones nos dicen no Simplemente porque no está en el alcance de ellos El favor que nosotros estamos necesitando A veces nos dicen no Simplemente porque aunque ellos quieran No pueden ayudarnos en el problema que nosotros tenemos Pero esta tarde le he traído buenas noticias A los que han venido a escuchar la voz de Dios Hay alguien que lo vas a llamar en cualquier hora Hay alguien que le puedes llamar en cualquier lugar Hay alguien que le puedes llamar en cualquier momento Su llamada es sin costo alguno No pagas ni un centavo El teléfono te lo contestará inmediatamente No esperará que suene una Dos, tres, cuatro veces Que esté sonando el teléfono para responder A lo más dobles tus rodillas Que es el número telefónico En el cielo estarán escuchando esa llamada En el cielo estarán escuchando tu voz En el cielo estarán respondiendo En el cielo estarán respondiendo Escuchando tu llamada Cuántos alabamos al Señor Hay alguien que nunca, nunca, de los nunca Nos va a decir no puedo Hay alguien que está ahí presente Y ese es Dios Cuando Él no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo Es simple y sencillamente porque no lo estamos creyendo Por eso es que le he puesto al tema La moneda del cielo se llama fe Y el que no cree Y el que no cree no puede comprar Así como cuando usted va a un supermercado Así como cuando va a un almacén de prestigio Usted puede ir, se puede medir cinco blusas la hermana Se puede medir cuatro pantalones el varón Y si está en el superselecto O en el supermercado Puede agarrar una bolsa Una carretilla La puede llenar de fruta La puede llenar de verdura La puede llenar de embutidos La puede llenar de lácteos Pero Él la puede andar paseando la carretilla llena Dentro del superselecto Pero sabe que con esa carretilla No podrá salir llena Sin antes pasar por una caja registradora Para poder pagar el precio De lo que Él ha tomado Y ha puesto en su carretilla Lo mismo es en términos espirituales Cuando nosotros doblamos nuestra rodilla Entramos al super de Dios Me están escuchando los cristianos Cuando doblamos nuestra rodilla Entramos al super de Dios Y empezamos a agarrar con la oración Lo que necesitamos en nuestra casa Porque orar no solamente es estar de rodilla Orar no solo es decir Pasé una hora de rodilla Orar es exponer delante de Dios Nuestras necesidades Orar es decirle a Dios Vine porque necesito un favor de Ti Vine porque quiero que te manifiestes en mi vida Vine porque estoy necesitada Vine porque vengo hambriento Sediento de Tu presencia Y nada más Necesitado de respuesta Necesitado de un milagro Aquí estoy Señor Porque hay santo No hay nadie más a quien acudir Solamente a Ti Aquí estoy porque busco en otros lados Y no encuentro lo que hay en Tu presencia Aquí estoy porque he tocado puertas Y esas puertas No se han abierto Pero es aquí Es aquí Que yo sé que Tú abres puertas Para mi vida Aleluya Con la oración entras al super de Dios Y cuando vamos a un super No vamos solo por ir a vitrinear Cuando la mujer va al mercado No va solo por ir a caminar En medio de la multitud Cuando el padre de familia Va de compras No va solo porque digan El pulano de tal Viene de San Miguel La pulana de tal Viene del almacén tal Mengano de tal Viene de tal Super selecto Todos los que vamos A un mercado A todos los que vamos A un supermercado Todos los que vamos A un almacén Vamos porque llevamos Una necesidad De comprar algo Cuando oramos No tienes que orar Solo por orar Hay quienes que cometen Un grave error Y les gusta orar Bastante Pero no para que Dios Los responda Sino para ser vistos Bien delante de los demás Como dice Jesús En una ocasión Estaban orando Unos ojos O Jesús le dice Aquellos fariseos hipócritas Que les gustaba orar En las plazas Les gustaba predicar Y alzar la voz En las plazas Y hacían largas oraciones Para ser tenidos Como grandes siervos Delante de Dios Y hasta el día de ahora Si hay mucho Les gusta orar Una hora Dos horas Y no estoy diciendo Que sea malo Entre más usted Se sumerge En la presencia De Dios Más bendecido Va a estar usted Pero hay personas Que no lo hacen Con el objetivo De que Dios Les responda De que Dios Les conteste Con el objetivo De buscar el favor De Dios Sino que con el objetivo Que los demás Lo admiren Y digan Como ora Sacude los cimientos De la fe Allí está la respuesta Agárralo porque es para ti Agárralo porque es para ti Ay soja Vaya sama Dios está en este lugar En esta hora Dios está en este lugar En esta hora Él va a bendecir tu vida Él va a dar respuesta A tu vida Él traerá paz A tu hogar Él traerá paz Material a tu casa Él traerá sanidad A tu cuerpo enfermo Él traerá Respuesta Al corazón Afligido Al que puede darle Ese fuerte Aplauso Al Dios De la gloria Yo siento Tu gloria Señor Y la vas Ojalá vas Ojalá vas Ay Y la mamá So le vas A hallaba Orar no solo Es hacer la pantalla Orar no solo Es demostrarle A los hermanos Que pasé tanto tiempo De rodillas Orar no solo Es demostrarle Al pastor Que soy uno De los mejores oradores Que tiene la iglesia Orar no solo Es venir Y decir Señor Aquí estoy Orar es aferrarse De lo que estamos Necesitando Y decir Yo sé Que lo voy a recibir Orar es platicar Con Dios Como que le está Viendo cara a cara Así como cuando Un niño Le pidió una cola A su padre Él se le acerca Y se le queda Viendo la cara Y le dice Papi dame una cola Papi dame una cola Y después de haberle Visto el rostro Al padre Al niño No le despega La vista De las manos Porque si la mano Se la mete a la bolsa El niño sabe Que no va a venir Vacía la mano Para afuera De la bolsa El niño sabe Que va a traer La cola Que él está Necesitando Lo mismo Tiene que hacer Usted como cristiano Acérquese a su padre Que es Dios Cayendo Y dígale Señor Dame lo que estoy Necesitando Y no suelte Su mirada De las manos Benditas de Dios Que si él Se mete las manos A la bolsa Ay Si él se mete La mano A la bolsa No va a venir Vacía No, 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 no Va a traer El milagro Va a traer La respuesta Va a traer La fortaleza Va a traer La bendición A tu casa Si él se mete La mano A la bolsa Va a tocar Ahí donde Este el problema Y no importa Como se llame El demonio A la presencia De Dios Se sujeta Todo principado Toda potestad De los que volan En los aires De los que Reinan Sobre las regiones Celestes De los que Están abajo En el infierno Tienen que doblar Sus rodillas Tienen que confesar Que Jesucristo Es el Rey De Reyes Y Señor De los señores Cuando levantan Su mano Y gritan ¡Gloria a Dios! El problema Es que muchos No le ven las manos A Jesús Si no Le ponen La mirada En las sandalias En la túnica En el pelo ¡Ay! La hermosura De mi Señor ¡Gloria a Dios! Porque usted Alaba la hermosura Del Señor Pero a la hora De una necesidad Ponle las manos Donde sabes que Pon los ojos En las manos De Dios Porque sabes que Si Él toca ¡Ja, ja! Dieciocho años Una señora Llegaba al culto Encorvada Por un espíritu De enfermedad Dice la Biblia Que era un espíritu Inmundo El que ella cargaba En su espalda Llegaba todos los días Que había servicio A la sinagoga Ella llegaba creyendo Tal vez hoy recibo Mi milagro Tal vez hoy recibo Mi respuesta Pasó un año Pasaron dos años Pasaron tres Ocho Diez Once Doce Se llegaron Dieciocho años Pero un día En ese culto Se hizo presente Alguien especial No era José de Arimatea El que estaba dirigiendo Ni estaba predicando No era Elías No era Jeremías No era Isaías Ninguno de los profetas No era Pedro No era Juan No era Bartolomé No era Tomás Ninguno de los apóstoles Que acompañaban a Jesús El que estaba predicando En ese momento Era el Cordero de Dios Enviado A morir por la humanidad Óigame Y cuando Él ve la necesidad En aquella mujer Ella estaba adorando al Señor Ella estaba glorificando al Señor Con su discapacidad física Por la enfermedad Del espíritu de encorpamiento Que tenía Pero Dios cuando ve La necesidad en alguien Dios no se puede quedar De brazos cruzados Así como el Padre Cuando ve que su hijo Está corriendo peligro Que lo está golpeando Un hombre ebrio En la calle El Padre no se queda Acostado en la maca Él sale Si tiene comida en la mano La bota No le importa Botar el plato de comida Es lo que quiere salvar A su niño Del peligro Que corre las manos De aquel hombre desquiciado Lo mismo es Dios A Él no le interesa Lo que está haciendo Con tal de ver A un hijo de Él En pleno estado Y usted y yo No somos cualquier cosa Ni producto de la casualidad Tal vez tu padre Y tu madre Te abandonó Pero aunque tu padre Y tu madre Te hayan dejado Él te ha recogido Para la alabanza De su gloria Él, Él Él te ha recogido Él te ha recogido Para la alabanza De su gloria Cuando Jesús ve A aquella mujer Necesitada Se le acerca Pone la mano Donde estaba el problema Y aquella mujer Que había entrado Dieciocho años entero Con su cabeza agacha Al templo Cuando salió No salió Con su cabeza agacha Salió con sus manos En alto Con su cabeza en alto Dándole glorias a Dios No sé cuánto tiempo tienes Cuántos meses Cuántos días Y cuántos años De estar viniendo Con tu cabeza agacha Espiritualmente hablando Por el problema que vives No sé cuánto tiempo tienes De estarle pidiendo A Dios respuesta Pero si le crees a Dios La moneda del cielo Se llama fe Hoy no vas a salir Con tu espíritu gacho Hoy vas a salir Con tu espíritu en alto Compra En el reino de Dios La moneda del cielo Se llama fe Y si no le crees a Dios No puedes comprar Pero si le crees a Dios Con el corazón Vas a llevarte el milagro Vas a llevarte la respuesta Allí está Dios tocando Toca ahora Toca ahora Allí está Dios sanando Sana ahora Allí está Dios Allí está Dios Compra tu milagro Quelo 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 Aleluya Aleluya No vas a salir igual Porque veniste a comprar Es decir Veniste a creerle Me están escuchando Veniste a creerle Cuando esta persona Sube al súper O llega al súper Y entra Empieza a agarrar Todo lo que ocupa Va de pasillo en pasillo Viendo a donde está El aceite Porque la hermana Necesita Una botella de aceite Para la semana Anda en el departamento De jabón Pero la búsqueda de ella En ese momento No es jabón La búsqueda de ella Es aceite En ese momento ¿Qué es lo que hace La hermana? No se confunde Si le toca andar Caminando en todos los pasillos Pues se los anda Todos revés y derecho Ella lo que quiere Es aceite Me están escuchando Y entró a ese lugar Entró a ese supermercado Para comprar Lo que ella Estaba necesitando En el súper Celecto Pueden ofrecerle O en el supermercado Perdón Pueden ofrecerle Manteca Pueden ofrecerle Margarina Pero ella dice Yo no vine por manteca Yo no vine por margarina Yo vine por aceite Me están escuchando Yo vine por aceite Lo mismo es en el cielo En el cielo Hay un gran salón Donde hay una infinidad Pero infinidad De milagros El problema es que Muchos se cansan De buscar Dice la Biblia Que el que busca Haya Esto quiere decir Que en el cielo Cuando llegues al cielo No vas a hallar En la puerta del cielo El milagro Que necesitas Tienes que entrar Y empezar A buscar Lo que necesitas Me están entendiendo Tienes que entrar Es como cuando vas al súper No vas a entrar En la puerta No vas a entrar Por la puerta Del supermercado Y vas a hallar La carne en la puerta Del supermercado Tienes que iniciar Y muchas veces En los supermercados Donde ponen las carnes Y los embutidos Es siempre en el fondo Del supermercado Que es lo que hace usted Entrar y pasar Por todos aquellos Lugares Pasillos Hasta que llega Donde está Lo que usted necesita Lo mismo es En el evangelio No puedes conformarte Con una oración Nada más No es que yo ya oré Una vez Y Dios no me respondió Eso no es buscar Eso es simplemente Tener el deseo Pero no te esforzaste Porque buscar Es esforzarnos Hasta encontrar Lo que estamos necesitando Esforzarnos Por buscar Lo que necesitamos Y descansamos Hasta que lo hemos encontrado Entonces cuando Perdón Cuando un hombre Está necesitado Cuando una mujer Está necesitada Y llega al cielo Lo primero que tiene que hacer Es adorar Para que la alabanza Sube adelante del trono Y una vez siente El mover del Espíritu Santo Empiece a buscar su milagro Señor aquí estoy Usted conoce Yo no sé Que es lo que tengo Yo no sé Que es lo que el médico Me ha detectado Incluso el médico Me ha dicho Que ni él sabe Que es lo que tengo Pero aquí estoy De rodillas Yo busco tu favor Yo busco tu milagro Buscar el milagro No solo es orar Una vez por el milagro Buscar el milagro No solo es orar Una semana por el milagro Buscar el milagro No sueles orar Un año por el milagro El que busca Haya Hasta cuando tienes Que dejar de buscar Hasta que lo hayas Encontrado Me están entendiendo Hasta cuando tienes Que dejar de buscar No hasta que te digan Ya no ore Hermana Usted Dios no le responde Ya no ore Hermano No pierda No pierda su tiempo Usted Dios no le contesta Mire cuánto está pasando Usted no tiene que dejarse mover Por lo que la gente le dice Usted no tiene que dejarse mover Por lo que Satanás le dice Usted va a dejar de buscar Hasta que usted encuentre Lo que necesita Es como cuando necesitamos Una camisa Y la necesitamos Del color blanco Porque nos es urgente Esa camisa De ese color Nos andamos Todo el mercado De San Miguel De puesto en puesto Nos ofrecen verdes Nos ofrecen azules Nos ofrecen rojas Nos ofrecen amarillas Pero todas ellas Aunque sean bonitas Las desechamos Porque la que nosotros Buscamos Es de color blanco Y no nos venimos Para nuestra casa Hasta que hemos encontrado La del color Que nosotros queremos Es lo mismo En el Evangelio Usted no tiene que cansarse De buscar Hasta que encuentre Lo que usted quiere Hasta que encuentre Lo que usted busca Hasta que encuentre Lo que está necesitando No pero es que Ya oré mucho hermano Ya ayuné mucho Pues no se canse Porque entre más busque Entre más ayune Más grande Va a ser la sorpresa Que ustedes encontraron Entre más busque Entre más escudriña Entre más hermano Trate de apartar Aquellas cosas Y de buscar Y sumergirse Para ver si encuentra Algo De lo que usted Está necesitando Pues no se preocupe Que el tiempo Que ha pasado Y usted ha estado buscando No se compara Aunque haya llorado Aunque haya pasado Amargura Aunque haya pasado Quebranto Todos esos días De lágrima No se compara A los días De regocijo Que usted va a tener Cuando haya encontrado Lo que usted necesitaba No se compara A los días De gozo De felicidad Que usted tendrá Cuando encuentre Lo que busca Lele ese aplauso A su Dios No hermano Pero es que Dios No puede hacer nada Por mí Si no creen No Si no creen No Porque el verso Que hemos leído Dice Y todo lo que pidieres En oración ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasará? Lo recibirás Señor ¿Cuánto tiempo tengo De estarte pidiendo Señor Por un carro Pero no lo ora creyendo Por eso no lo recibe ¿Cuánto tiempo tengo De estarte pidiendo Señor Que quiero comer Con una gallina? Eso es fácil usted Échale un poco de maíz La gallina comiendo Y le pone usted la par Porque usted lo que quería Era comer con una gallina ¿Me está entendiendo? Porque hay quienes No reciben Porque piden mal Imagínese Lo que le dice al Señor ¡Quiero comer Con una gallina! Imagínese Quiere que la gallina Este comiendo Y él está comiendo A la par de la gallina Porque lo que quiere Es la compañía de la gallina ¿Por qué no le dice Señor Quiero que me regale Una gallina Para comérmela Que es muy diferente ¿Me están entendiendo? Pero la mente de nosotros Es bien pipil Como dice el hermano Israel Es bien pipil Esto significa indio Para que no se me asuste El que está al lado suyo Yo le pido Señor Que me dé el privilegio De comer con una gallina El domingo Señor Imagínese Son oraciones absurdas Oraciones que no tienen peso Está como aquel hermano Está como aquel hermano Que le decía Señor Ya estoy cansado De orar Señor Le pedí a casa Me la dio Le pedí a esposa Me la dio Le pedí a hijos Hasta más de la cuenta Me dio Señor Le pedí un negocio Me lo dio Hoy lo único Que le pido Desde hace años Señor Le decía este varón Al Señor Es que me dio Un carro Dios Ese es mi deseo Concédamelo Por favor Antes de verlo Cara a cara A usted Quiero ver Que me dio Un carro Señor Por favor Es lo único Que le pido Antes de morir Que me dio Un carro Señor Oiga la oración De este siervo Un día iba para San Miguel Se cruzó la calle Y Le pegó el carro Por la oración De él Llega al cielo Enojadísimo Y le dice Señor Vengo bravo Con usted Pero que te pasa Le vamos a poner nombre A este hermano Se llamaba Carlos Vengo bravo Con usted Señor Pero porque Carlos Que te pasó Para San Miguel Le iba a traerle Los frijoles A mi esposa Ajá Y usted no me cuidó En la calle Señor La Biblia dice Que el ángel De Jehová Campa alrededor De los que le temen Y los defiende Si es verdad Le dijo el Señor Pero su ángel Me falló Pero por qué Porque no me guardó De la muerte Y como fue que moriste Le dice el Señor Ay mire Señor Mi muerte fue una De las más dolorosas Me iba cruzando La calle Y cuando venía Iba cruzándome La calle Me pegó Un carro Doble cabina Cuatro por cuatro Vidrio polarizado Color blanco Y me mató Vino el Señor Y tenía los CDs De las oraciones De él guardadas Y vino el Señor Y sacó el CD De la oración Que tenía Por más de diez años Y se lo puso Mira Te voy a enseñar esto Vení No es que estoy resentido Vení cabezón Le dice el Señor Y tuvo que acercarse Y le ponen En la pantalla gigante En el cielo ¿Quién es ese? Soy yo Buscando su rostro Señor Oí lo que está diciendo Y le ponen el pedazo Donde decía Lo único que le pido Señor Es que me dé un carro Oiga la oración Lo único que le pido Señor Es que me dé un carro Quiero que me dé un carro Blanco Doble cabina Cuatro por cuatro Vidrio polarizado Entonces Él no le dijo Regáleme un carro ¿Me están entendiendo? Él le dijo Quiero que me dé un carro Y cuando iba cruzando la calle El carro le dio Y le dio No es esto lo que vos me pedías Le dijo el Señor Yo le dije que me lo diera Pues si El carro no te dio Y me lo pediste Blanco Si o no Doble cabina Si o no Vidrios eléctricos Si o no Cuatro por cuatro Si o no Y me pediste Que te diera Si o no Entonces ¿Por qué está chillando? Yo lo que hice Fue contestarte Le dice Dios Hay oraciones Que Dios no las quiere contestar Porque no van bien escritas Delante de Él O no van bien expresadas Y sabe Dios Que estas oraciones Son para nuestra perjudicación Por eso no nos contesta Jesús dijo en una ocasión Ustedes oran Y no reciben Porque no piden bien Oráis y no recibís Porque no pedís bien ¿Me están escuchando? La moneda del cielo Se llama fe Y el que no cree No puede comprar En el cielo Hay diversidad de milagros Hay milagros de sanidad Hay milagros de prosperidad Hay milagros de fortalecimiento Milagros de conversión Milagros Tantos milagros Dones espirituales Pero ¿Sabe por qué Nosotros no los obtenemos? Porque nos hace falta el dinero Andamos en la bolsa vacía ¿Sabe por qué Nosotros cuando entramos A ese súper Solo andamos viendo Como aquellos que van Solo por el amor Al aire acondicionado Dicen Voy a ir al súper Y lo único que compra Es una bolsa de agua De 8 centavos Y ahí anda con la bolsa De agua de 8 centavos Moviéndole en todo El súper selecto Se va al sector de la galleta Y mira desde la primera Desde la salada Hasta la última Que es de chocolate Y dice Si quieran Tuviera un dólar Y sale corriendo de ahí Se va para el lugar De los yogur Y empieza a ver Desde el yogur De leche agria Hasta el último yogur De manzana De fresa De guineo De aloe vera Y dice Si quieran Tuviera 56 centavos Para el yogur Sale del área De los yogur Y se va para el área De la golosina Empieza a ver Las palomitas Las chicharras Las tortillitas Y empieza a ver Toda la golosina Se les queda viendo A las gomitas A los dulces de menta Al caramelo Y dice Si quieran Tuviera para comprar Y anduvo todo el día En el súper De lado a lado Y no compró nada Lo mismo nos pasa A aquellos cristianos Que no le creemos a Dios Pasamos horas y horas Orando Pero no creemos Que vamos a recibir Cuando vayas a comprar Cuando vas a comer al pollo No vas con la bolsa vacía Vas a sentarte En una de esas mesas Porque sabes Cómo responder A la hora Que te den el ticket Lo mismo es en el cielo Cuando entres A la presencia de Dios Entras creyendo Y vas a ver Que cuando salgas Vas a salir diferente Cuando entres A la presencia de Dios Entras creyendo Entras creyendo 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 Y vas a salir Con la bolsa llena Vas a salir Con la bolsa llena La moneda del cielo Se llama fe Y el que no cree No puede comprar Vamos a ver Yo quiero que me ayude A predicar Alguien que tenga La fortaleza De decirme Hermano yo necesito tal cosa Por ejemplo Yo le estoy pidiendo a Dios Fortaleza espiritual Y bendición espiritual En mi vida Y en mi ministerio Alguien más Que me diga su petición Fortaleza espiritual Alguien más Sin pena Fortaleza espiritual Pero no me digan Solo eso Porque yo lo dije Díganme de verdad Lo que usted necesita Un milagro en la vista ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna petición Delante de Dios? Los demás Todos están cabalitos ¿Nada necesitan ya? ¿Alguna otra petición? Que le guarde a los hijos Dice la hermana ¿Alguien más? Sanidad en la niña Ahí está otra petición ¿Alguien más? Conversión en la familia Que bueno ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Sabes cuánto tienes que pagar? Por ver esa respuesta ¿Sabes cuánto tienes que pagar? Nada Solo tienes que creerlo Solo tienes que verlo La hermana que está pidiendo Por conversión en la familia En la oración Tiene que ver Que su familia Va entrando al templo La hermana que está pidiendo Sanidad En la oración Tiene que ver a Dios Tocando sus ojos Para que Dios se glorifique Creerlo La hermana que está pidiendo Por su niña En la oración Tiene que creer Que un médico del cielo Desciende Pone la mano Sobre esa niña La oración Es la moneda Que mueve la mano De Dios Más cuando va Acompañada de la fe Tienes que creer No te he dicho Mujer No te he dicho Mujer Que si creyere Verás la gloria De Dios Marta Marta No te he dicho Que si creyere Verás la gloria De Dios Cree solamente Cree Dígale que está a su lado Aprendamos a comprar En el cielo hermano Aprendamos a comprar En el cielo Es decir Aprendamos a creerle A Dios No Yo le creo a Dios Pero yo creo Que de aquí Ya no paso hermano Usted no le está Creyendo a Dios No Yo le creo a Dios Siervo Pero yo creo Que ya de esto Me voy a morir Usted no le está Creyendo a Dios No Yo le claro Si él es mi jefe Él es mi coloncho Mi papito Mi santo Mi rubio Yo le estoy creyendo Al jefe Pero yo creo Que a este hombre Ya nadie Lo puede cambiar Usted no le está Creyendo a Dios Porque cuando le creemos A Dios A Dios No le ponemos imposible Lázaro ya estaba muerto Tenía cuatro días Lo habían sepultado Marta le dice Señor Mi hermano Tiene cuatro días Él ya hiede Ya está hediondo Ya está Señor Putrefacto Los gusanos Se lo están comiendo Y usted pide Que quite las piedras Vino Jesús Y le dijo Marta No te he dicho Que si creyere Verás la gloria de Dios Oiga lo que le voy a decir A la iglesia del Señor Y el que tiene fe Agarre lo que es para usted Es parte de Dios No importa Que el hombre Te haya decepcionado No importa Que la mujer Te haya dicho Que de eso Te vas a morir No importa Que te hayan dicho Que te van a quitar la casa No importa Que te hayan dicho Que nadie puede levantar Del alcoholismo A esa persona Si le crees a Dios El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Dijo Jesús El que cree en mí Aunque esté muerto Aunque esté muerto Ay Es decir Aunque ya no haigan esperanza Aunque ya no haiga visión Delante del hombre Pero si crees en mí Dice Dios Si confías en mí Si crees en mi poder Verás la gloria de Dios Vamos Los que creen a Dios Adórenlo Los que le creen a Dios Alámenlo Verás la gloria de Dios Vas a ver el milagro En tu hijo Vas a ver la respuesta En tu familia Vas a ver el milagro En tus ojos Vas a ver la bendición En tu casa Vas a ver la cancelación De la deuda Vas a ver la respuesta De ese ser querido Ay Dios Va a alcanzar A los que están En el extranjero Dios va a alcanzar A los que están En otro país Por amor a ti Por amor a ti Quiero 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 Aprende a comprar Un hermano Que se acerca Delante de Dios Señor Aquí vengo Papá Tal vez Usted Está desperdiciando Tus monedas Está desperdiciando Tu tiempo Y tus monedas Porque cuando le dices A Dios Tal vez Estás poniendo Limitantes A su poder Y el poder De Dios No tiene Límites Señor Aquí vengo Ojalá Usted Está poniendo Limitantes Señor Aquí vengo Seguro Señor Aquí vengo Confiando Señor Aquí vengo Creyendo Hay una frase Que me he enamorado De esa frase Y en mis oraciones Se la digo al Señor Señor Me abandono En sus manos Y en su misericordia Haga usted Lo que yo no puedo No sé por qué Pero una madrugada Mientras oraba Tenía un problema Grande Incluso antes De casarme Tenía un problema Grande Y le estaba diciendo Al Señor Señor Ayúdame Otra de las frases De las que me he enamorado En la oración Es de la frase Señor Socorreme Porque cuando le digo A Dios Socorreme Le estoy diciendo Yo ya no tengo salida En mi humanidad En mi fuerza Yo ya no tengo Ni para mover Un dedo más Pero socórreme Tú Que tú tienes Toda la fuerza Para levantarme Y guardarme Sin caída Por eso Me he enamorado De esa frase Y le digo Señor Socorreme Pero la otra frase Cuando le digo Señor En tus manos Me abandono ¿Sabes qué le quiero decir Al Señor? Te lo voy a compartir Cuando le digo Al Señor Señor En tus manos Me abandono Haga usted conmigo Haga usted conmigo Como usted quiera Y te digo En esa madrugada Esa fue la expresión Estuve orando Estuve orando Como más de una hora Y por el problema Que tenía No podía decirle Palabras O frases Al Señor Y la única frase Que nunca se me va a olvidar Que le dije Fue esa Señor La verdad Yo no hayo que hacer ¿Sabe qué Dios? En sus manos Me abandono Si me pasa algo malo No es porque Yo lo merecía Sino porque Usted lo permitió Porque yo me abandoné En sus manos No en las manos De un hombre Si este prueba Me destruye Si este problema Me quita Yo en sus manos Me abandono Yo en sus manos Me deposito Y si algo pasa Es porque usted Lo permitió Si algo sucede Es porque usted Firmó en el cielo El contrato Que llevaba Satanás Para pasarme Por este molino Usted lo firmó Y usted lo selló Y si algo pasa En este proceso Es porque usted Le dio el permiso A Satanás Pero si algo No pasa Si lo malo No sucede Si lo que me plantea El diablo En la mente Porque el diablo Es experto Para plantearnos De gracia Cuando estamos En problemas Si lo que me plantea Satanás En la mente No pasa Voy a decir Que es porque Me abandoné En su mano Y fue su fortaleza La que me tuvo De pie Y no mi fuerza Créele a Dios Y verás En la respuesta Créele a Dios Y verás La bendición En tu vida A su nombre La moneda del siglo Se llama fe ¿Cuántos de nosotros No estamos necesitados aquí? Hay quienes Que no mencionaron Su petición Por pena Otros por temor A que otros Les escuche Sus necesidades Pero yo sé Que todos los que estamos aquí Tenemos una petición Delante de Dios Porque si no tuviéramos Petición Entonces Para que oráramos Para que oráramos ¿Me están escuchando? Para que oráramos No hermano Yo solo orar Porque estoy agradecido Cuando las cosas Están bien Usted ni se acuerda De orar ¿Me están escuchando? Pero cuando está Con el asito Hasta aquí Aquí vengo Papá Hasta llena de moco La cobija Porque está necesitada Porque está necesitada Aquí estoy Señor Son las dos de la mañana No me importa Que me oigan allá afuera Y me digan Que estoy loco Yo estoy necesitado Señor Está con una fe ferviente A las dos de la mañana ¿Y quién le va a oír Si todos están roncando? Hasta la vieja que tiene La pared está roncando Ahí él dice No me importa Que me oigan Señor ¿Por qué? Porque estás con aquella fe Porque estás necesitado Entonces Esa oración Muchas veces Nosotros decimos Pasamos a testificar Y decimos Hermano Estoy agradecido Con el Señor Tenía esta petición Yo pensé Que Dios No me iba a responder Pensé que el diablo Me iba a destruir Pero Dios se glorificó ¿Sabes por qué? Porque cuando oraste Por esa necesidad Lo hiciste creyendo Es decir Contraste el milagro ¿Me están entendiendo? Cuando oraste Por esa necesidad No te acercaste Delante de Dios Aquí vengo Señor Tal vez usted me ayuda Tal vez nada Te acercaste Señor Estoy confiando Reprendo todo espíritu de duda Reprendo toda mentira del diablo Reprendo todo Eliminaste a todos los demonios Que estaban a la par tuya Y le dijiste Aquí está mi fe Yo quiero ese milagro Entraste al cielo De un solo con violencia Arrebataste tu milagro Y le dijiste al jefe Aquí está el pago Me voy para mi casa Con mi milagro Por eso es que Testificaste al siguiente día Porque tu oración Pegó al blanco Tu oración Le dio al objetivo Loqueaste al diablo De un solo Porque oraste con pelo Oraste creyendo Ay hermano Entonces yo soy El gran orador De la iglesia No se crea la gran gallina El gran gallo Por favor No se crea la gran chulada Usted sin la misericordia De Dios no es nada Si algo pasa Es porque la voluntad De Dios es buena Si estamos de pie Es porque Dios Ha sido fiel Es porque el Señor Ha tenido Misericordia A su nombre Compra en el cielo Compra Me recuerdo Y digo esto Como testimonio No para jactancia Y vive Dios Y el Espíritu Santo Que delante de él Estoy Y no le voy a mentir Cuando andábamos Con el esposo De la hermana Silvia Hace como Dos años El esposo De la hermana Silvia Andaba queriendo Comprar un picat Y andábamos En el carrito Que yo tengo Y cuando pasamos Ahí por un amigo De Del esposo De la hermana Él se metió Adentro a platicar Con él Y yo me quedé En el carrito Y oiga ¿Cuál fue mi oración? Nada más Y vive Dios Y el Espíritu Santo Que no le estoy mintiendo ¿Sabe qué hice? Yo estaba sentado En el asiento de delante Ni manejar Sabía yo Para ese tiempo Y puse las manos En el tablero Del carrito Y dije Señor Si tan solo Usted me concediera Este deseo Así Si tan solo Usted me concediera Este deseo El hermano Iba a dejar el carrito En pago Por el picat Que iba a comprar Entonces Y yo sabía Que ante mis ojos Era algo imposible Porque el hermano No andaba a pisto Para comprar otro carro Lo que el hermano Iba a hacer Era dejar el carrito En pago Por el picat Que el hermano Necesitaba No sé si usted Me está entendiendo Y yo le puse Las manos al carrito Sabiendo que ya El hermano Me había dicho Que el carrito Lo iba a dejar en pago Yo le puse las manos En el tablero Y le dije Señor Si tan solo Si tan solo Usted tuviera De mi misericordia Mire Tengo varias campañas Lo que agarre yo De excusa Tengo varias campañas Que ir a predicar Hay veces Me toca andar Buscando quien me lleve Y el carro Me cobra 25 dólares Y hay veces Solo me dan 10 dólares De ofrenda En las campañas Me toca poner 15 dólares A mi todavía Para pagar el viaje Que me lleven a predicar Señor Le dije yo al Señor Regáleme este carrito Por favor Fue todo Cuando llegó el hermano Yo me hice como El disimulado Que estaba haciendo No nada Le dije yo Nada Como le iba a decir Estaba orándole al Señor Y pidiéndole el carro Entonces Veníamos hermano Y como que era una señal De Dios Usted llegó al lado Veníamos por Moncagua Cuando Dios bendiga El que se asustó El carro se arruina Y busque el hermano Encender Y encender Y encender Y yo dije Aquí el Señor Ya empezó a hacer algo Porque si el carro Estaba bueno Lo iban a dejar allá Donde estaban Haciendo el trato Y por Moncagua Esto fue ahí Por la gasolinera Chaparrastique La nueva que han hecho En la entrada Del despillo de Moncagua Y veníamos ya Por el parque de Moncagua Cuando en el tumulito Se apagó Y no volvió a encender No volvió a encender Me están escuchando No volvió a encender Entonces se le salió el agua Lo fueron a traer remolcado Lo llevaron al taller Y empecé yo Señor Ya Yo ya te dije Lo que necesito Ya te dije Lo que quiero Y nunca había tenido El valor de ir Enjaranarme A un banco hermano Y empecé Pero y quien me va a servir De fiador Si doy las escrituras De mi casa Y el banco me las quita Y si no puedo pagar Como voy a hacer Señor Como voy a hacer Quien me va a servir De fiador Y una hermana Que no es de la iglesia Sino que es de la misión Pero es de la filial De papalones Me llama y me dice Hermano Y usted de casualidad No tiene alguna Necesidad Yo le puedo servir De fiador Ahora me dice Y yo diciéndole a Dios Quien me va a servir De fiador Me están escuchando Entonces Dios Todo lo fue poniendo así Y yo como no quería Aprovechar el momento Porque no hay que ser Porque no hay que ser Aprovechado Le dije Si hermana Bravo yo Pero se lo dije Al siguiente día Estábamos en En un lugar ahí Y le aprobaron Sin que ni para que Le aprobaron El crédito a la hermana Y me dan el dinero Y solo lo miro Yo en la mano Y se lo doy A nuestro hermano Y en la otra mano Solo lo mira también Y se lo pasa Al otro señor Del carro Entonces Y así Pero Dios Me dio el carrito Tal vez no es último modelo Tal vez no es un carrazo Que no es que Que no es cuando Pero hasta el día de ahora No me ha dejado botado Entonces Y sabe por qué Porque Dios Cuando da algo Lo da bueno Me están escuchando Dios lo da bueno Que es lo que quiero Que por favor entienda Con este pequeño testimonio Que cuando nuestra oración No es necesario Que sean cinco horas Para creerle a Dios Yo ni cerré los ojos Porque estaba en la calle Yo solo puse mi mano Y le dije Señor Si tan solo usted Tuviera de mi misericordia Y me regalara este carrito Para andar predicando En las campañas Señor Yo le diera gracias a usted Esa fue toda mi oración Hermano Y ahí está el carrito Para la gloria del Señor Que es lo que le quiero decir Cuando pidas algo Pídelo creyendo Pídelo confiando Señor Tal vez usted me quite este dolor No te lo va a quitar más fuerte Te va a pegar por no saber orar Tienes que decir Señor Arranque esto Por sus llagas he sido sano Por sus llagas he sido limpio Por sus llagas Soy nueva criatura Ore con fe Ore creyendo Que Dios se glorificará A su nombre Y yo voy a ir finalizando La moneda del cielo Se llama fe Y el que no cree No puede comprar Oiga Esta moneda Todos la tenemos Al alcance ¿Sabe cuál es el problema? No la sabemos manejar Es como Es como el que gana Cien dólares a la semana Los cien dólares Se los dan el sábado Para el lunes Ya no tiene ni una cora ¿Sabe por qué? Hermano El pisto se me va Como agua No lo sabes administrar Por eso es que no ves La bendición Él gana Imagínese Está ganando cien dólares A la semana Y para el lunes Ya no tiene nada Martes, miércoles, jueves y viernes Le toca andar más acabado ¿Qué? Que la ciguanaba todavía Le toca andar estiradísimo ¿Pero por qué? Porque no sabe administrar Entonces lo mismo nos pasa a nosotros En el evangelio ¿Sabe por qué muchos de nosotros Como cristianos No compramos en el reino de Dios? Porque no sabemos administrar La moneda del reino De Dios Esa moneda se llama fe Cuando ore Cuando te digan Ay abajader Te voy a mandar a hacer esto O que alguien te amenace Créale a Dios Señor Cancelo eso Señor Lo reprendo Otra de las frases Que usted me va a escuchar a menudo Hermano Yo sé que tal vez tal cosa Y alguien me dice algo Entonces ¿Sabe qué es lo que hago yo? Y aquella palabra Yo sé que no va a ser beneficiosa Yo digo Cancelo esa palabra En el nombre de Jesús La rechazo No la acepto Rechazo a esa palabra ¿Por qué? Porque hay que saber Administrar Hay que saber Creerle a Dios Hermano Yo digo Que de ese dolor Se va a morir Es como los aguados Que andaban orando por mí Decían que chikungunya tenía Aguado El pastor chikungunya Tiene Yo Desde que oí El primer aguado Diciendo eso Yo dije Cancelo esa palabra En el nombre de Jesús Reprendo esa palabra En el nombre de Jesús Me están escuchando Y para la vergüenza De aquellos Ni fue eso Era otra cosa Era una fiebre Nada más Dicen que de eso De chikungunya Le pega dolor En las articulaciones Y a mí La nariz Era la que me dolía No me dolían Las articulaciones No Pero el pastor Chikungunya tiene Y al siguiente día Yo andaba caminando Y vine al culto Para vergüenza de ellos Me están escuchando Entonces ¿Por qué? Porque desde el momento Que yo escuché eso Yo cancelo esa palabra No me estoy jactando Que el Señor Reprenda al diablo Cancelo esa frase Porque no te adueñes De las maldiciones Hay veces que van a ser Familias Van a ser hasta hermanos De la iglesia Y te van a tirar una frase Que aparentemente Es una frase normal Pero lleva maldición Porque alguien que te dice Tal cosa le pegó Está una maldición Tirándotela Y si tú dices Dísela hermana fulana Que tal cosa tengo De eso te vas a morir Asustado de lo que te han dicho Usted tiene que creer A lo que la palabra de Dios dice Y si la palabra de Dios dice Que hay que creerle a Dios Créale a Dios Sobre todas las cosas La moneda del cielo Se llama fe Y los que creen Los que no creen No pueden comprar El pueblo del Señor Dice un fuerte Póngase de pie En el nombre del Señor